Muy buenas noches para todos, bienvenidos a Plan A. Hoy hablaremos del éxodo de los jóvenes al exterior, una preocupación creciente en nuestro país. Y que nos obliga a hacer una distinción que nos parece fundamental. Por un lado, establecer una diferencia entre aquellos jóvenes que ven en esta posibilidad, también la posibilidad de ampliar su cosmovisión del mundo, algo que puede ser sumamente enriquecedor. Pero no vamos a hablar de ellos, vamos a hablar justamente de los jóvenes que en realidad emprenden este camino porque entienden que la Argentina, nuestro país, no ofrece un futuro, o al menos el futuro que ellos esperan respecto o pensando en la calidad de vida. Y eso es lo que nos interesa. Hoy hablaremos con especialistas sobre este tema y por supuesto intentaremos responder sus preguntas y también las nuestras y brindar herramientas para pensar quizás en otra Argentina posible. Estamos en compañía de especialistas y estamos en compañía de Daniel Leñini que siempre está aquí con nosotros. Daniel, ¿cómo estás? Y la primera pregunta que surge es ¿cuáles son los números que tenemos de jóvenes o de personas que se van al exterior con el fin de quedarse afuera? Hola, David. Buenas noches. Una alegría. En estos momentos, de acuerdo a las últimas cifras oficiales, hay un millón y medio de argentinos emigrados en el exterior. Es el 3% de la población de 47 millones. Comparado con otras naciones de Latinoamérica, no se puede decir que es un porcentaje tan elevado. Nuestro vecino Paraguay, por ejemplo, tiene un 9% de su población en estos momentos emigrados. Del millón y medio de argentinos en el exterior, otro dato que surge palmariamente, España, gran país de preferencia. En estos momentos, 510.000 argentinos en España representan casi el 30% de los que viajaron a distintas partes del mundo. Segundo país, Estados Unidos. Tercer país, Italia. Cuarto país, Chile. Chile, miren, no estamos tan lejos. Es un dato llamativo. Más allá de las otras que dijimos España, Italia, tiene que ver un poco con nuestra historia cultural también. 50.000 argentinos en Chile, pero es una cifra que en los últimos dos años fue bajando. 170.000 argentinos en Italia, 240.000 argentinos en Estados Unidos. España, Italia, Estados Unidos y hasta Chile. ¿Qué ofrecen ellos que no podemos ofrecer nosotros? Es una pregunta que nos hacemos ya en este inicio. Pero antes vamos a compartir el informe que hemos preparado. 5 de cada 10 habitantes de los grandes centros urbanos del país manifiesta que si tuviera la posibilidad, emigraría. El porcentaje aumenta entre jóvenes de 18 a 29 años. El 70% desea irse a vivir al exterior. El sentimiento de no tener futuro en Argentina y la convicción de que afuera hay más oportunidades para un proyecto de vida, han potenciado la migración hacia países más estables. Jóvenes desilusionados depositan su esperanza en otras sociedades. Los tres problemas que mencionan quienes se van son la inflación, la inseguridad y la corrupción, temas recurrentes en las crisis del país. La frase, la salida es Ezeiza, se ha vuelto común en redes sociales, acompañada de fotos de pasaportes simbolizando la partida de quienes quizás no regresen. Los datos oficiales sobre la cantidad de argentinos que se han ido al exterior no se actualizan desde hace años. Se estima que solo en los últimos 10 años, más de 170.000 argentinos se han radicado en España, siendo este el destino principal de los emigrantes. La globalización y el auge de las nuevas tecnologías facilitan este flujo migratorio, que tiene consecuencias para el futuro del país. Se trata de talentos valiosos que podrían contribuir al desarrollo nacional. Ahora, en plan A, el éxodo de los jóvenes. ¿Qué podemos hacer para evitar que se vayan? Intentaremos responder a esta pregunta y por eso hemos invitado especialistas en esta temática. En principio los presentamos, Andrea Nisnevich nos acompaña hoy, Leandro Zachari Toñetti, también agradecemos su presencia. Él es presidente de la Fundación Migrantes y Refugiados Sin Fronteras, un organismo consultivo de Naciones Unidas. Javier Palatnik, un investigador muy reconocido de la ciudad, pero también director del Instituto Biomolecular de Rosario. Y Mercedes Locret, médica especializada en el exterior. Ella ahora integra también el grupo de profesionales del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. Y como se ha especializado justamente en el exterior, queremos conocer su experiencia. Por eso comenzamos con ella, Mercedes. A ver, contanos un poco tu historia, tu recorrido y qué te ha aportado el exterior en tu vida. Bueno, de manera corta, un poco resumiendo, odio. Yo estuve viviendo casi cuatro meses en España, en la ciudad de Barcelona, trabajando en un hospital allá, que se llama el Hospital del Mar, en el servicio de gastroenterología. Es actualmente la especialidad que estoy haciendo acá en Rosario, en el ECA. Bueno, en realidad me fui inicialmente como con un contrato de tres meses y medio, todo súper pautado, y empecé a trabajar allá. Y bueno, obviamente te empezás a dar cuenta de las diferencias del laburo acá y de cómo se vive acá, cómo vive el médico allá y el personal de salud en general. Por ahí respetando un poco más el ocio, los tiempos de tranquilidad, cómo uno descansa en las guardias, incluso teniendo en cuenta el descanso después de las guardias. La verdad que en ese sentido es muy distinto. Así que en esos tres meses me costó entender un poco al principio. Yo estaba como muy acelerada. Y bueno, al final uno se da cuenta que también es necesario el descanso y tal. Así que la verdad que aprendí un montón y me di cuenta de una manera distinta de trabajar que acá lamentablemente al estar todo el tiempo al mango trabajando no lo logramos. Claro. Eso es el claro ejemplo de una profesional que elige también formarse en el exterior por las posibilidades que ofrece en el exterior, pero que ha vivido esta tentación, podríamos decir, de poder hacer la comparación y establecer si realmente vale la pena o no regresar. Y en este sentido también cuando hablamos de los investigadores, hemos notado esta fuga de cerebros como muchas veces se denomina. Javier, ¿te ha tocado verla? ¿Ha sido parte de la misma en algún momento? Sí. Bueno, en mi caso también estuve en el exterior dos años en Estados Unidos, tres en Alemania antes de volver acá al país. Y sí, la formación en el exterior forma parte de esa experiencia profesional que tienen las personas que eligen seguir la carrera científica y tecnológica para ponerla en contexto, lo normal es que una vez que uno termina con la carrera universitaria hace acá en la Argentina un doctorado de cinco años. Y una vez que termina ese doctorado, donde uno lleva adelante un proyecto de investigación, hace un postdoctorado en el exterior que es de al menos un año de tiempo. Ahí es donde uno aprende nuevas capacidades y la idea es que ese estadía que tiene que ser temporaria, uno después pueda volver a traer las capacidades del país. Y bueno, ahora estamos en riesgo de que eso, que es una etapa de formación que tiene que tener un periodo determinado, se transforme en algo permanente. Uno escucha la experiencia de ellos, Daniel, y se imagina que también hay una trampa. No me parece casual que los países, o los que se denominan del primer mundo al menos, intenten a través de estos cursos, de esta posibilidad de formación, tentar a muchos profesionales de afuera a que se instalen allí. Porque hay una clara intencionalidad que nos termina afectando también en términos económicos a nivel país. Sí, hay un ida y vuelta, porque Argentina forma muchos profesionales, fundamentalmente en los últimos 10 años, médicos brasileños que han retornado a Brasil. Y en este caso, bueno, el aprovechamiento es inverso porque se toma de la formación, alta formación, porque en el Hospital del Mar hay un instituto, por ejemplo, de investigación con trabajos muy profusos. Se toma la investigación o el aprendizaje en otros países y después, como en el caso de ellos, volcarlos acá en la Argentina. Claro, sí. Y lo cierto es que, por ejemplo, en Rosario existe un programa que se llama Rosarinos por el Mundo, que lo que busca es poder conectar a esos rosarinos y que sean incluso nuestros embajadores en el mundo. Es decir, desde algún lugar uno dice, ya parecen no querer regresar, pero al menos que sigan hablando bien de nuestro país, poder cambiar esa imagen, y de Rosario específicamente, Andrea. Tal cual. Rosarinos por el Mundo es un programa que empezó en la gestión pasada, está anclado en la Secretaría de Deportes y Turismo de la Municipalidad de Rosario, y es un programa que busca generar una red de rosarinas y rosarinos por el mundo que están dispersos y que de una u otra manera siguen teniendo una conexión, un afecto y un cariño enorme por la ciudad de Rosario. De hecho, como contabas vos al principio también, la mayoría de los rosarinos que se han ido a vivir afuera están en Barcelona, Madrid, ahora Valencia es un nuevo punto, de afluencia, pero también tenemos en Estados Unidos, tenemos en destinos más exóticos como Tailandia, algunos lugares de África también, y la verdad es que lo más impresionante de estos rosarinos es que cuando nos empezamos a conectar con ellos, todos tenían algo para aportarle a la ciudad desde su profesión y su experiencia en el exterior. La gran pregunta es por qué no regresan, digamos, si tienen tanto que aportar los queremos aquí. A ver, con los datos con los que ustedes cuentan a través de la historia, Leandro, ¿qué es lo que han notado? ¿En qué procesos quizás políticos, económicos de nuestro país se produce justamente esta migración de argentinos? ¿Qué tal? Buenas noches. Te cuento, desde que nosotros abordamos el tema de migración, desde el año 1998-1997, siempre el proceso de migrados fue permanente. Tal vez en algunos años de mayor crecimiento, como fue la crisis del 2001-2002, luego hacia el 2007-2006 tuvimos un porcentaje de retornados, trabajamos con un programa del Fondo Voluntario de Unión Europea de retornados, y luego en los gobiernos siguientes volvimos a tener un aumento de migración. O sea que no podemos atribuirle a tal o a cual gobierno una crisis mayor o menor de migración, sino que el proceso se viene manteniendo ciertamente constante desde el 2001 con la gran crisis que tuvimos en esos años. Si pensamos 2001, estamos hablando ya de más de 20 años que hay argentinos que se están yendo del país. En este sentido, ¿tienes datos para aportar, Daniel? Sí, fundamentalmente es un país que desde el 2011 no crece. ¿Eso qué significa? Prácticamente expulsión de mano de obra que se quiere integrar al trabajo, pero que no encuentra el lugar adecuado. Y esto, en un país que hace 15 años que no crece, motivó no solo la partida de jóvenes, sino la tendencia de los últimos años, al menos lo que se ve en España, es del asentamiento de matrimonios y de familias. Y en esto, el dato categórico es cómo creció el padrón de argentinos en España para votar. En el 2014, 10 años atrás, era 4.700 argentinos en el padrón en España para votar. En el 2019 fue de 90.000 argentinos. Y en la última elección del año pasado, la cifra pasó a 115.000 argentinos empadronados en España para votar. ¿Esto qué te demuestra? De que hay un nivel de asentamiento mayor para radicarse en ese país y a lo mejor borrar la perspectiva de volver a la Argentina. Sí, y también expone la voluntad de accionar políticamente por parte de estas personas que se fueron del país, pero que se siguen sintiendo parte. Habría que preguntarse por qué la política no tiene programa justamente para sostener de alguna manera que se quede en nuestro país y que accionen desde este lugar. Porque sin duda son personas que tienen mucho para aportar y que se involucran en términos políticos. En este sentido, vos que has tenido esta relación con muchos profesionales, aquellos que se fueron, ¿qué dicen? Mirá, creo que todos los que están afuera en este momento miran a la Argentina y creo que mantienen su vínculo, su lazo. Nosotros incluso profesionalmente seguimos colaborando con ellos en redes. O sea que hay un trabajo de cooperación. Y sí, creo que si estarían dadas las condiciones, creo que podría haber una repatriación y traer talento de vuelta acá al país. En ese sentido, pesa mucho lo que significa en términos culturales tener tu familia acá. En términos también de sentirse parte. ¿Qué es lo que te pesó a vos, Mercedes? No, a mí particularmente, yo elegí volver. Estuve muy tentada por propuestas laborales y todo, pero elegí volver porque tengo mucho apego a mi familia, soy de Rosario toda la vida y uno, es algo que allá no lo podía explicar, pero es como esa sensación de ser de acá y que nunca te sentís un poco del otro lado, pero estoy muy arraigada. Entonces, fue algo que me pesó mucho en mi decisión, a pesar de tener quizás mejores condiciones laborales o propuestas increíbles, para mí tener a mi familia, amigos y estar en la ciudad es algo impagable. Pero bueno, es una de las cosas que pesa, digamos. Cada uno va decidiendo según qué le parece más o menos importante. ¿Y ya descartaste definitivamente el hecho de estar en el interior? No, a mí algo que me frena muy fuerte y yo creo que eso también me volvió para atrás es que yo no tengo ciudadanía. Y hacer los papeles se puede, generar una visa de trabajo, etc. Pero me llevaba mucho tiempo, pero en caso de que la tenga, yo creo que me iría quizás un par de años y yo sé que terminaría volviendo. En mi caso yo sé que sí. Una persona que elige la ciudad. Recién comenzábamos fuera de cámara el hecho de que también muchas veces los adultos que ahora ven a sus hijos partir manifiestan esta preocupación y esta desazón al sentir que no tienen herramientas para hacerlos que se queden. Cuando las herramientas a veces están al alcance de la mano y tiene que ver con la socialización, ¿no? El hecho de compartir tantos momentos juntos que resulta a veces muy tentador a la hora de poner esto en la balanza. Pero también, ¿qué hicimos en materia de embrión en la cabeza de esos niños respecto a qué posibilidades existen en el exterior? En este sentido lo conversábamos antes, Andrea. ¿Cuál era el mensaje que recibías vos también como una joven en su momento? Muchas veces pasa, sobre todo en nuestra generación, la generación que creció en los 90, por así decirlo, esto de un mundo de posibilidades por fuera de Argentina, ¿no? Y también con el tiempo fue contrarrestando con cómo nos sentíamos nosotros acá, si nos sentíamos cómodos, cómo nos pensábamos lejos de nuestras familias. Por supuesto que siempre está ese hambre de conocer por fuera, ¿no? Yo misma tuve la posibilidad de estar seis meses estudiando afuera, en el exterior, y si bien al principio fue toda una aventura, es como decía recién Mercedes, en un momento es, no hay lugar como casa, ¿no? Y el rosarino siempre, en cualquier lugar del mundo, quizás, alguien de otra localidad dice lo mismo, pero el rosarino siempre se va a reconocer como rosarino y va a extrañar esa tranquilidad de los barrios de la ciudad, y va a extrañar esa juntada en el parque, ese lugar icónico como el monumento, tener el río tan cerca, ni hablar si es un destino que maneja otro idioma. O sea, nos han empujado, hemos probado, algunos han quedado en esos lugares, otros hemos decidido volver. Y también hubo una utilización política en el último tiempo, porque hablábamos de, a ver, cuál fue el impacto de lo que nos dijeron quizás en los años 90, como señaló Andrea, esto de decir, si te podés ir, andate, y lo que ocurre ahora con las redes sociales y su impacto, y mensajes donde hacen referencia que la salida es Ezeiza, y que ha sido incluso utilizado políticamente por algunos sectores, a través de los denominados trolls, fomentando también esto. En este sentido también hay un impacto de redes sociales respecto a esta temática, Daniel. Sí, totalmente. Se hacen campañas con temas así, y los trolls funcionan también. El año pasado fue insistente eso, y después de las elecciones, obviamente mermó. Pero también hay que entender, ¿por qué nos pica el bichito a tantos? Y es que el 90% de los argentinos tiene ascendencia europea, y tiene un idioma común con España, y eso también hace a probar a la aventura. En ese sentido, recién lo que decía Mercedes, porque volvió y demás, un amigo que nos está viendo, Mariano de Barcelona, por ejemplo, manda un WhatsApp. Dice, no se extrañan los amigos, se extraña el contexto. A los amigos los seguís teniendo por WhatsApp, pero entrás a un bar y no está la picardía. Ves la tele y te querés matar. Es un desafío extraordinario día a día, ratificar tu autonomía y capacidad. Pero es durísimo. Somos argentinos, por lejos los mejores del mundo. Bueno, Mariano, ahí a lo mejor exagere un poco. Bueno, esa mirada, ¿no? De que somos los mejores del mundo, que se extrañan un montón de aspectos, de todos modos no ha regresado, sigue en el exterior. Recuerda la información que ustedes tienen. ¿Dónde eligen radicarse los argentinos, Leandro? Bueno, de acuerdo un poco al informe que vimos antes, uno de los mayores países dentro de Europa es España. Muchas veces, también de acuerdo a lo que comentaba Daniel, primero, un alto porcentaje hace escala unos meses en Italia para lograr conseguir la ciudadanía italiana, dado que es la ciudadanía que mayor amplitud tiene en cuanto a la posibilidad de otorgamiento, si bien en estos años está en vigencia la ley de memoria democrática, que permite a nietos y bisnietos de españoles obtener la nacionalidad, pero primero suelen pasar por Italia, obtener la nacionalidad, y luego el destino final termina siendo España. De acuerdo al informe también que dio Daniel, no nos tenemos que olvidar, que el emigrado argentino contribuye a la seguridad social propia de los países europeos, porque los países europeos actualmente tienen un alto porcentaje de población mayor, en tanto que el inmigrante o el emigrado argentino es un emigrado joven que contribuye a la seguridad social y con eso está contribuyendo también al país de acogida. Claro, está claro que hay una mirada interesada, esto que mencionábamos antes, no quieren a cualquier argentino, la realidad es que quieren a algunas personas que corresponden a una franja etaria y que también pueden ofrecer algún tipo de enriquecimiento en el desarrollo de sus propios países. En minutos vamos a hablar justamente de cuáles son los límites y cuáles son las posibilidades que ofrece el exterior. Nos toca hacer una pausa, pero antes les voy a hacer una recomendación, como corresponde cada sábado aquí en Plan A, los invitamos por supuesto a que confíen en la empresa líder en indumentaria deportiva, Sport 78, que a través de su página digitalesport.com.ar te invita a encontrar todo lo que estás buscando en este sentido. Miguel Granados te lo dice así. Las zapatillas que nadie consigue en ningún lado, ¿quién las tiene? Nosotros. ¿Por qué? Porque somos digitalesport.com.ar Saben dónde encontrarlos. Digital Sport, envíos a todo el país. Ahora sí, hacemos una pausa, enseguida volvemos. Éxodo de los jóvenes al exterior. De esto estamos hablando hoy en Plan A. Antes de continuar, vamos a hacer una recomendación. Dani. Sábado de la noche, domingo, la recomendación, Río Helados, Río Helados, elaborados con dedicación y las mejores materias primas. Sigue celebrando los 50 años en la ciudad, regalándote en el día de tu cumple un helado de dos bochas con la presentación de tu DNI. Río Helados, te esperamos en las 10 sucursales. Italia y España son los países que parecen ser más elegidos por los argentinos, y en el último tiempo lo que se ha presentado es una posibilidad mayor aún, porque han dado una serie de beneficios para hijos, nietos, bisnietos. En ese sentido, ¿cuál es la información, Daniel, con la que podemos contar? Bueno, hubo un intento de legisladores oficialistas italianos de establecer un límite en el bisnieto que el descendiente a partir del bisnieto no obtenga la ciudadanía italiana, porque si no, en Argentina esto es imparable. Y finalmente, de acuerdo a la información y la seguridad que nos dio Franco Tirelli, el legislador italiano, Rosarino, esa iniciativa no se votó, así que no hay límite. En estos momentos hay un millón doscientos mil argentinos que tienen la ciudadanía italiana, pero al no establecerse ese límite hay que aprovechar el tiempo siempre que lo permitan los métodos de la computación y los trámites que ahora sí son muy dificultosos. En condiciones de sacar la ciudadanía italiana hay doce millones de argentinos. Entonces, la Unión Europea ya está empezando a protestarle particularmente a Italia porque no establece un límite particularmente sobre los argentinos. Claro, y además me imagino que genera complicaciones también en otros países porque lo cierto es que todos estos argentinos en posibilidades de ir a Italia en realidad no terminan quedándose en Italia. ¿Cuál es el recorrido que hacen aquellos que emigran? ¿Se quedan en una localidad? ¿Van probando, Leandro? En un porcentaje podemos decir que se quedan en una localidad o en Italia pero en otro gran porcentaje terminan emigrando hacia España como lo hablamos en el bloque anterior. Italia en sí esto no lo ve bien porque justamente o sea es como que nota que el argentino va con el objetivo de conseguir nacionalidad y luego al final termina emigrando hacia un tercer país como en el caso de España. Obviamente es por una cuestión idiomática pero aquellas personas que desde chico hemos estado en la colectividad italiana es como que contribuimos a quedarnos en nuestro propio país o en nuestro segundo país que sería Italia. Javier ¿Cuál ha sido tu realidad? Has tenido la posibilidad de viajar en distintos países y si tenés que hacer la comparativa ¿Qué te ofrecían esos países? ¿Cuáles son las diferenciaciones entre los mismos? Sí, bueno el financiamiento que da el Estado para hacer ciencia y tecnología es mucho mayor en los otros países que acá en la Argentina pero justamente hoy en día el problema que tenemos es que ese financiamiento que si bien tenía sus dificultades existía en este momento está en pausa. Entonces las personas que están en el exterior van a volver como decías vos por lazos personales que van a volver a Rosario yo volví porque volví a Rosario también y de otro porque quieren aplicar esas capacidades que aprendieron en el exterior a llevar adelante un proyecto de investigación en ciencia y tecnología ¿Quién financia esos proyectos? En todos los países es el Estado en Argentina se llama la Agencia de Investigación en Ciencia y Tecnología y esa agencia da proyectos por tres o cuatro años Seamos claros me parece interesante volver sobre eso siempre en todas partes del mundo es el Estado el que financia esto La primera parte que son un núcleo de proyectos de investigación básica es el Estado en Argentina ese organismo se llama la Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología y financia proyectos entre tres y cuatro años los proyectos que tenían que empezar este año en marzo de este año no arrancaron y no se sabe si van a arrancar o no no hay una comunicación clara de lo que va a pasar por supuesto que la proyección a lo que va a pasar el año que viene o el siguiente no está tan poco claro ¿Cómo funcionamos ahora con proyectos que eran de años anteriores? lo que pasa es que esos proyectos de años anteriores son en pesos y no fueron actualizados o sea imagínate que algo que nosotros trabajamos con insumos en dólares algo que antes era un proyecto que antes tenía objetivos para 20.000 dólares y ahora recibe 2.000 en un año no se pueden cumplir esos objetivos y eso en otros países no se discute y funciona aún cambian los gobiernos entonces en España tienen el equivalente a una agencia que financia los proyectos y viene funcionando de manera sólida con el correo del tiempo entonces esa es una diferencia que es fundamental y ahí es donde está el núcleo principal del problema de hoy en día es ese de acá la gente quiere volver y quiere volver a llevar proyectos de investigación de ciencia y tecnología y necesita un financiamiento mínimo para hacerlo y eso después va a terminar impactando en el sector productivo y por eso lo financian en los otros países claro nosotros en el informe hablábamos de esto cuáles son los elementos a tomar en cuenta inflación e inseguridad entre unos también corrupción en nuestro país y durante el presente año hemos escuchado muchos mensajes referidos a que se ponía en duda inclusive el trabajo de los investigadores como señalando que existía quizás este fantasma de la corrupción en aquello que parece que en el mundo está clarísimo tiene que ver con avances que permiten el desarrollo de los países ni más ni menos ¿cómo impacta esto a vos como profesional Mercedes el hecho de escuchar a veces que se pone en duda por qué te formás de qué manera qué podés aportar como profesional yo creo que para mí como yo particularmente como médica la parte de investigación va de la mano del asistencialismo que es el atender al paciente y el estar en el hospital eso es súper difícil verlo acá en este país y me sorprendió muchísimo allá porque los trabajadores tanto médicos enfermeros el que sea que esté residente de una especialidad tiene un día de la semana que va al hospital marca y las 8 horas en esas horas avanza un proyecto de investigación o sea hay un día que no hacen asistencialismo y hacen investigación actualmente acá si yo quisiera hacer investigación por ejemplo a mis compañeras que lo hacen lo tienes que hacer en sus tiempos libres en sus vacaciones en sus fines de semanas libres que son encima muy poquitos o sea esa diferencia en realidad para una médica te diría que es casi nulo porque hacen guardias 24 horas o sea en realidad es casi nulo es ceder muchos sueños juntados con amigos programas familiares pero vas a poder desarrollarte en ese ámbito porque lamentablemente acá es algo que o está mal pago o prácticamente no está pago y bueno ya está súper bien visto es la naturalidad de que un día a la semana uno avance un proyecto de investigación súper importante con una base de pacientes quizás muy grande y que puede ser en unos años algo importante para desarrollar alguna medicación o un método diagnóstico no me parece casual que ocurra en nuestro país que no hay estadísticas de por qué se van quiénes se van y por qué no regresan que es algo que sería fundamental también para entender cuál es el impacto de las políticas que se aplican a nivel nacional en este sentido Daniel y claro y aparte el tema del cercenamiento de los fondos para investigación y la investigación en sí tiene resultado palmario en el tema de los patentamientos Argentina es uno de los países con menos patentamientos ya de Latinoamérica y por qué no patenta invenciones inventos resultado de investigaciones precisamente porque no tiene esos fondos adecuados para la investigación y por qué España patenta tanto porque como dice Mercedes dedica fondos y horas de su personal a la investigación que termina en patentes claro algo fundamental también para que nos vendamos como marca podríamos decir en el mundo entero ahora cuál es la realidad de aquellos que emigran a todos les va bien o en realidad surjan muchas complicaciones cómo es ese proceso cuánto tiempo lleva Leandro te puedo decir que en realidad una cosa dentro del análisis al momento de emigrar es el tema de las expectativas que el emigrante tiene y la realidad con la que se encuentra como bien decía Mercedes al principio cuando ella emigró tuvo que hacer un cambio y reacondicionarse a su nueva realidad yo creo que son diferentes las realidades si uno va predispuesto a ese cambio el proceso de emigración es positivo ahora si uno va con toda una expectativa que en realidad va a ser la América como era a principios del siglo pasado ahí creo que hay una cierta desilusión por parte de aquel que hizo este proceso de emigración y termina retornando y por otra parte con lo que decía Mercedes y también Daniel Javier Javier no nos tenemos que olvidar del entonces programa Raíces que la Argentina trató de instaurar hacia el 2005 2008 que fue un programa que intentó retornar científicos científicos y graduados en el exterior trabajado conjuntamente con el CONICET pero fue ínfimo el porcentaje de argentinos que retornó porque realmente no se le brindaban los fondos necesarios para su programa de investigación claro algo fundamental Mercedes querías aportar algo yo quería decir que bueno lo que también veo porque aparte tengo amigos y conocidos que esto de la expectativa del exterior y lo que parecen redes de que todo es ideal un poco quita de que en realidad uno tiene que esforzarse en todos lados y las cosas van a ser difíciles y va a tener que hacer mucho trabajo lo único que haya haciendo el mismo esfuerzo que uno que hace acá ve un montón de resultados por ejemplo la seguridad que uno tiene caminando por la calle o el sueldo que uno llega bien a fin de mes y etcétera y bueno acá te cuesta incluso un poco más digamos a pesar de tu máximo esfuerzo y lo máximo que uno puede dar de todos modos también en su momento vos señalabas que tuviste muchas dificultades con el idioma algo que es fundamental y ella dice viajé a España pero claro también tiene sus propios dialectos muchas poblaciones en el exterior yo llegué a un hospital catalán de pura cepa y el primer día fue no entendía nada me hablaron únicamente catalán me dijeron si te queda alguna duda yo te lo explico en español y vuelvo al catalán pero claro ni una palabra y bueno tuve que empezar a aprender que mirar series el Duolingo que es como una aplicación para aprender y bueno un poco ahí sobre la marcha y en tres meses te digo que sabía decir algunas cosas me entendía perfectamente siempre con mucho esfuerzo obviamente porque en mis tiempos libres estaba mirando series y un poco hablando yendo al gimnasio hablando con gente catalana pero sí la barrera idiomática es fuerte es difícil a veces entender que ni un chiste ni un comentario casual te lo entienden digamos y eso hace como que sea un poco más frío toda la relación por eso el rosarino ya se junta con rosarinos el argentino con el argentino porque por ahí lo básico del chiste el ida y vuelta cuesta un montón sí hay una barrera eso está claro pero también hay una intencionalidad si alguien sabe que el otro no habla tu idioma qué necesidad de expresarse en el mismo creo que ahí también hay que pensar en el concepto de la discriminación que también existe aquí en nuestro país pero habitualmente nos consideramos o al menos parece ser que tenemos mayor esfuerzo en este sentido por intentar comunicarnos con personas que son de afuera rosarinos en el exterior cómo es esta necesidad de unirse y en cuánto afecta esto que está señalando por ejemplo Mercedes estas barreras que te imponen desde el afuera la realidad es que muchas veces te dicen o quienes quieren saber si tenés un título universitario vas afuera y vas a estar 10 puntos hay muchísimos casos en donde llegan con títulos universitarios y no logran insertarse laboralmente académicamente y hay gente que llega sin título universitario pero con ganas de aprender o poder insertarse o esto poder estudiar el idioma y se va nutriendo un poco del lugar donde llega y a los 4 o 5 meses 6 logra una cierta estabilidad económica logra hacer un grupo social para nosotros rosarinos por el mundo lo importante también es poner en contacto a esos rosarinos que están afuera en las mismas localidades para tener un poco de ese acompañamiento a finales del 2023 si no me confundo tuvimos la posibilidad de hacer un encuentro en Madrid y otro en Barcelona de rosarinos y se llenó el bar o sea habían reservado un bar pero simplemente fue un mail que nosotros mandamos desde acá empezamos a organizar dijimos che vamos a encontrarnos para ver quienes estamos obviamente había muchos que sabía que ya estaban viviendo esos otros ahí otros que no sabían quienes estaban y dijeron bueno vamos a conocernos y otro tanto que dijeron che no sabía que se iban a juntar rosarinos en Barcelona entonces genera eso genera ese contacto ese saber que podés contar con un otro desde rosarinos por el mundo vamos a alargar ahora también un programa en conjunto con la UNR de mentorías para jóvenes que vamos a empezar pequeñito un paso chiquito después se puede extender hacia otras casas de estudios pero la idea es hacer un mentoring con rosarinos que están afuera que quieran aconsejar y acompañar a jóvenes rosarinos en esto que no salgan corriendo para que querés hacer primero porque quizás podés empezar por casa después si tenés ganas se puede hacer esto se puede hacer lo otro y la verdad que es un programa que va a estar bueno porque es esto que vos decís alguien que te cuente la verdad de hoy ser un gran no sé biotecnólogo en Estados Unidos para llegar a hacer esto tuve que pasar por esto 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 estás dispuesto yo te puedo acompañar te puedo podés empezar por casa igual o sea la idea es siempre poner en valor la ciudad de Rosario poner en valor Argentina también la educación pública muchos de los rosarinos que están afuera se han formado la educación pública argentina y lo dicen a cada instante o sea esta idea del mentoring de hecho nace de uno de los rosarinos que está afuera y dice bueno le quiero devolver algo a la universidad pública quiero volver sobre algo de lo que estás mencionando de manera reiterada que es el mentoring para hacer referencia a la mentoría digo también cómo es el impacto de otras culturas sobre la nuestra propia en este sentido que hasta nos hace perder las palabras de nuestro propio idioma y también este aspecto que ella señalaba muchas personas formadas que por ejemplo en algunos casos sí van a desarrollar proyectos pero en otros casos quizás hasta van a trabajar de niñeras al exterior como es en el caso de Estados Unidos donde hubo un incremento también de la población viajando en el último tiempo y hasta qué punto vinculado con esta promesa de que vas a ganar mucho dinero en dólares claro y acá vale mención el obstáculo que representan porque están ascendiendo en casi todas las ciudades donde hay muchos argentinos el tema de los alquileres Barcelona actualmente el alquiler es carísimo entonces ¿qué están haciendo? ¿están compartiendo pisos o están alquilando habitaciones? nosotros acá tenemos testimonio uno de un chico que es camarero y otro que vale mencionar por el tema de la formación o de los pasos por ejemplo Matías Matías nos escribe está en Holanda en estos momentos ¿por qué? ¿por qué hace? desde hace meses está en Holanda reparación subacuática o acuática de buques era un chico que era empleado del acuario municipal pero el hecho de vivir frente a la costanera desarrolló esa pasión bueno precisamente nos escribe salario mínimo en Holanda 2.500 euros la mayoría de los argentinos que están acá la están pasando durísimo fundamentalmente por el tema de los alquileres alquiler en grandes ciudades 600 euros los departamentos de 1.500 a 1.700 hay que plantearse todas estas cuestiones antes de emigrar ¿qué dice? a mí me rinde porque gano el doble de la mínima pero mis amigos ganan la mínima y solo viven sin lujos hay latinos en ciudades grandes aunque en ciudades chicas donde hay ofertas de trabajo no es fácil encontrar latinos acá el clima en Holanda literalmente es deprimente llueve cuatro veces por semana y el frío y el frío es durísimo claro también esto no hay que pensar en todo no solamente instalarse allá sino cómo va a vivir uno y hasta en el clima que es verdad que también afecta desde lo emocional ahora lo cierto es ¿por qué allá sí están dispuestos a hacer tantos esfuerzos para esa calidad de vida que no llega a ser la soñada y acá no? ¿por qué aquí no tenemos esa posibilidad? ¿por qué no podemos desarrollarnos con esas mismas aptitudes esos mismos conocimientos en nuestro país? Javier vos sos de los que volviste ¿por qué? y volví era una combinación era el combo de lazos personales con familia y amigos que estaban acá en Rosario ¿en algún momento te arrepentiste? no por ahora creo que la decisión en el momento que la tomé y en el contexto que la tomé era la decisión que tenía que hacer y estoy satisfecho con eso y lo otro era porque quería llevar adelante proyectos que había aprendido una modalidad de trabajo en el exterior y quería aplicar esa modalidad acá en Rosario y eso fueron las dos grandes motivaciones para venir acá en esta mesa tenemos muchos valores como pueden ver vamos a seguir hablando con ellos en minutos nada más ahora hacemos una nueva pausa ¡Gracias! El Éxodo de Jóvenes es lo que nos incentiva a realizar este programa en el día de hoy te invitamos a comunicarte a través de las redes sociales con las que contamos en Ex Plana TV en Instagram plan.a.tv Facebook Plana TV YouTube Canal Plana antes de continuar hacemos una nueva recomendación Daniel los domingos 15% de descuentos a jubilados en Micropac y Microgow sin tope y con todos los medios de pago con solo presentar la credencial te esperamos en todas las sucursales de Micropac y Microgow y una pregunta que surge es ¿cuál es el mensaje que le estamos dando a los jóvenes? empecemos por casa empecemos por aquí por Plana en este sentido Andrea ¿cuál crees que debe ser el mensaje para los jóvenes que hoy escucharon esta mesa escucharon todas las opiniones y también las realidades que se pueden visualizar afuera? que si tienen ganas de generar un proyecto de vida acá en la ciudad de Rosario hay un montón de oportunidades hay gente personas como esta mismísima mesa generando ideas y proyectos continuamente para que Rosario sea nuestro lugar en el mundo pero que si así todo toman la decisión de irse afuera que sepan que hay una red de rosarinos por el mundo a quienes con un mensaje de Whatsapp o un mensaje por Ed o por Instagram se pueden poner en contacto y le pueden dar una mano asesoramiento o decirle che mirá es por acá fijate esto veamos lo otro así que nada esta red tiene más de mil rosarinos como le decías antes si tienen ganas de sumar más rosarinos o hay rosarinos en el exterior que están viendo este programa y se quieren sumar a través de nuestras redes sociales que es ros por con la X el mundo así que se suman desde ahí y recién hablábamos de los derechos Leandro ¿cuáles son los derechos que debemos conocer? yo creo que así como tenemos el derecho a migrar que es un derecho fundamental también tenemos que tener la otra contra cara el derecho a no migrar aquella persona que desee quedarse en nuestro propio país tiene que tener fundamentalmente un cierto acompañamiento de parte del Estado a poder superarse profesionalmente y a poder evolucionar profesionalmente no tenemos que olvidar que un alto porcentaje de argentinos son universitarios y perdemos ahí un alto porcentaje de universitarios y de profesionales entonces creo que también parte de parte del Estado a tener programas que sostengan a estos argentinos recién recibidos ¿y cómo hacemos Javier para que desde el Estado de los organismos desde aquellos que realmente tienen los fondos para hacerlo posible esto sea posible? bueno pese a las dificultades que mencionaba antes me parece que también está bueno presentar una cara optimista de lo que es la situación en la provincia de Santa Fe y yo te digo en los últimos cuatro gobiernos que han sido diferentes desde el punto de vista del tono político se ha mantenido de manera sostenida apoyo a la investigación y tenemos nuestra propia ley de ciencia y tecnología acá en Santa Fe cada gobierno con su impronta pero funciona y se mantiene también mejoró muchísimo todo lo que es la interrelación entre el sector público y el privado desde el instituto en donde estoy hay 10 empresas de bases tecnológicas que son spin-off que se han creado en los últimos años o están en proceso de creación y en la provincia de Santa Fe hay 50 empresas biotecnológicas santafesinas que fueron creadas acá y en los últimos cinco años se crearon la mitad aproximadamente esas empresas que se crearon son justamente creadas y motorizadas por las personas que vienen de este sector público haciendo investigación y ciencia que pueden pasar del sistema de la parte del Estado del financiamiento público para hacer proyectos de investigación a llevar adelante esta parte productiva entonces me parece que estos componentes también son positivos junto con una ampliación en el equipamiento de alta complejidad que se dio en los institutos de investigación y hay muchísimas capacidades con las que antes no contábamos y hay también dentro de los institutos de investigación se interacciona con el sector privado dándole asesoramiento y vienen a utilizar el equipamiento entonces me parece que si bien tenemos estas dificultades que optimísticamente no las veo como algo que es temporario que no sería muy difícil de cambiar porque no estamos hablando de mucho dinero de la agencia para financiar los proyectos pero sí me parece que hay una interrelación y un aprovechamiento de la ciencia y tecnología que hay ahora que es importante de mantener y no lo tenemos que perder señalaste algo que quiero volver sobre ese tema no significa mucho dinero porque nos han dicho durante el presente año que realmente vale muy caro financiar la ciencia la tecnología los proyectos y aquí alguien que sabe mucho del tema señala que no es así y por otra parte surge la duda respecto a qué proyectos han surgido que realmente tuvieron su impacto en nuestro país se ha puesto en duda eso algunos que puedan mirá te digo uno que no es de nuestro instituto es de Santa Fe todos escuchamos hablar del trigo HB4 ese trigo HB4 que está en la noticia ahora porque fue aprobado en Estados Unidos salió de un proyecto de investigación básica de lo que estoy diciendo de la agencia nacional ese financió el núcleo ese proyecto estudian cómo funcionaba el ADN encontraron el factor HB4 eso se patentó el dueño de la patente es la Universidad Nacional de Alitoral en este caso y el CONICET eso se transfirió después la empresa de Bioseres que hizo todos los ensayos a campo para probar si funcionaba las de regulación en Estados Unidos acá y un montón de otros experimentos entonces vos tenés dos engranajes distintos el público y el privado que se interrelacionan y te voy a decir y otro ejemplo más que te voy a decir es el de una empresa que sale del IBR que era una empresa que se creó por investigadores investigadoras que estaban trabajando en cómo funcionan los virus y en el momento en el que llega la pandemia aparece este nuevo virus y genera el COVID esos investigadores a partir del conocimiento que tenían y en el que estaban trabajando crean justamente una empresa para poder hacer los kits para detectar si tenemos COVID o no ahora esa empresa que está 100% en el sector privado que es un spin-off está haciendo también kits para detectar dengue que lo vamos a estar usando en los próximos meses entonces me parece que hay aplicaciones muy claras y que te dicen esta interrelación entre lo público y lo privado que es realmente un círculo virtuoso y hay una escenar muy importante que está funcionando por eso no dejemos que nos digan que no tiene valor la investigación sin duda tiene un valor enorme para nuestro desarrollo y también para el de la humanidad en algo que es tan clave por ejemplo como la salud y en ese sentido Mercedes obviamente de todos podemos agradecer que te formes en una carrera que suele ser muy cara que implica mucha inversión personal no solamente en términos económicos sino también en términos de formación ¿cuál es el mensaje para esos que se están formando y que dicen no, yo miro hacia la afuera? yo siempre lo que digo es que yo digo a todo el mundo es que uno no tiene que escapar de algo de acá sino que tiene que ir con mucho sueño y con muchas ganas de esforzarse y mucha voluntad hacia otro lugar a crear algo en otro lugar no importa si después se vuelve o se queda pero bueno siempre priorizando y teniendo en cuenta un fin un objetivo y realmente esforzándose para lograrlo porque incluso afuera con las mejores condiciones si uno no lo hace no va a lograr nada digamos y va a terminar volviendo quizás un poco mal y con mala relación y una mala experiencia entonces mi recomendación es esa siempre perseguir el objetivo hacer lo que te guste y realmente esforzarte tanto allá como acá cumpliendo esas tres cosas capaz que acá te cuesta un poco más pero yo creo que se llega a vivir bien y a estar contento con uno y con su trabajo en todos los espacios y en todos los países hay exigencias a veces son unas a veces son otras pero están presentes tenías datos para aportar Dani sí el tema es que de acuerdo a los testimonios que nos brindan varios jóvenes que viven en el exterior y que les vamos a mandar un saludo y los vamos a nombrar ellos dicen que los que menos retornan son precisamente los que tienen oficios y que no son universitarios voy a aplicar un término el laburante se queda allá el tema también por qué el laburante se queda allá y por qué el profesional elige vivir duramente allá afuera en España en Italia en Chile en otro país en Estados Unidos es un interrogante de por qué se soporta más vivir duramente afuera con alquileres altos sin auto prácticamente a veces sin salidas porque eso exige otro presupuesto por qué a lo mejor se puede aceptar eso más que hacerlo dentro de la Argentina eso influye y también la otra pregunta es si en un país en crecimiento y en un país más amable para con todos nosotros ese éxodo se puede frenar o no porque estamos hablando de dos oleadas fuertes del 2001 y la del 2018 al 2023 últimas que un poco estuvieron motivadas por la falta de oportunidades podemos denominarla así pero hace 14 años que el país no crece una economía estancada y prácticamente donde los jóvenes se han sentido en un país sin crédito sin poder saltar a su propia casa es decir hay muchísimos factores que han influido el tema es ese por qué se acepta la dureza afuera más que adentro y el segundo tema es si en un país que finalmente crece da más oportunidades ese éxodo se frena sin lugar a dudas tiene que ver con el esfuerzo que tenemos que realizar todos para cambiar las realidades pero también las creencias que a veces tienen un impacto enorme a través del tiempo así que quizás este también es un mensaje para esos adultos que en este momento están criando niños y que les están dando en cada uno de sus actos y en sus discursos habituales quizás en una mesa de comedor respecto a cómo se ve el exterior y cómo nos vemos a nosotros mismos tema largo y para pensar se los dejamos a ustedes por supuesto nosotros nos despedimos por ahora nos reencontramos el próximo sábado 20.15 por esta pantalla Teleferrosario Teleferrosario así que a